Música Hacia ti, morada santa Hacia ti, tierra del salvador Peregrinos, caminantes Vamos hacia ti Venimos a tu mesa Señaremos tu pato Comeremos tu carne Tu sangre nos limpiará Reinaremos contigo En tu morada santa Beberemos tu sangre Tu amor nos salvará Hacia ti, morada santa Hacia ti, tierra del salvador Peregrinos, caminantes Vamos hacia ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Muy buenos días, queridos hermanos Qué bonito reunirnos a esta hora En la presencia del Señor Para traerle a Él Nuestras acciones de gracias Y nuestras intenciones Quiero invitarlos para que En esta mañana Disponiéndonos a la celebración De esta Eucaristía Oremos también por el eterno descanso De Mercedes del Socorro Valencia López En el segundo aniversario De su fallecimiento Es la intención de sus hermanos Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda La conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión con Dios Y con nuestros hermanos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor Ten piedad Señor, Señor Señor, Señor Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, Señor Señor, Señor Ten piedad Oremos Concédenos Señor Señor Dios nuestro Alegrarnos Siempre En tu servicio Porque la felicidad Plena y perpetua Está en que seamos Fieles a ti Autor De todo bien Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Lectura Del libro Del apocalipsis Yo, Juan Vi en la mano derecha Del que estaba sentado En el trono Un libro escrito Por dentro Y por fuera Y sellado Con siete sellos Y vi un ángel Poderoso Que pregonaba En alta voz ¿Quién es digno De abrir el libro Y desatar Sus sellos? Y nadie Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo De la tierra Podía abrir El libro Ni mirarlo Yo lloraba mucho Porque no Se había encontrado A nadie digno De abrir el libro Y de mirarlo Pero uno De los ancianos Me dijo Deja de llorar Pues ha vencido El león De la tribu De Judá El retoño De David Y es capaz De abrir el libro Y sus siete sellos Y vi en medio Del trono Y los cuatro vivientes Y en medio De los ancianos A un cordero De pie Como degollado Tenía siete cuernos Y siete ojos Que son los siete espíritus De Dios Enviados A toda la tierra Se acercó Para recibir El libro De la mano derecha Del que está Sentado En el trono Cuando recibió El libro Los cuatro vivientes Y los veinticuatro Encianos Se postraron Ante el cordero Tenían cítaras Y copas de oro Llena de perfume Que son las oraciones De los santos Y cantan Un cántico nuevo Eres digno De recibir El libro Y de abrir Sus sellos Porque fuiste Desgollado Y con tu sangre Has adquirido Para Dios Hombres de toda Tribu Lengua Pueblo Y nación Y has hecho De ellos Para nuestro Dios Un reino De sacerdotes Y reinarán Sobre la tierra Palabra de Dios Has hecho De nosotros Para nuestro Dios Un reino De sacerdotes Has hecho De nosotros Para nuestro Dios Un reino De sacerdotes Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos De Sion Por su rey Has hecho De nosotros Para nuestro Dios Un reino De sacerdotes Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten Jubilosos en filas Con víctores A Dios en la boca Es un honor Para todos Sus fieles Que se alegre De nosotros Para nuestro Dios Un reino De sacerdotes Alleluja 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 El Señor El Señor Las decía Si reconociera Si reconocieras Tú también En este día Lo que conduce A la paz Pero ahora Está escondido A tus ojos Pues vendrán días Sobre ti En que tus enemigos Te rodearán De trincheras Te sitiarán Te sitiarán Apretarán El cerco De todos lados Te arrasarán Con tus hijos Dentro Y no dejarán Piedra Sobre piedra Porque no Reconociste El tiempo De tu visita Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Durante Estos últimos días Del año litúrgico Hemos venido Escuchando En la primera lectura Unos fragmentos Del libro Del Apocalipsis Un libro Que está escrito En un lenguaje Distinto En un lenguaje Cifrado En un lenguaje Que es para muchos De nosotros Difícil de comprender Pensamos incluso Que el libro Del Apocalipsis Es un libro De profecías Que hablan Del fin del mundo De la destrucción Final de lo que existe Pero en la realidad Es que Este libro Contiene un mensaje De esperanza Salvífica Para las comunidades Cristianas Que se sienten Perseguidas Para comunidades Que en la antigüedad Tenían que esconderse Para vivir su fe Porque no podían Profesar a Cristo Libremente Y por eso Ese mensaje De esperanza Está escrito En un lenguaje Que es de difícil Comprensión Precisamente Un lenguaje Que en la Sagrada Escritura Se llama Apocalíptico Porque habla De realidades Definitivas De realidades De la salvación De Dios Pero de una Manera oculta Para que solamente La puedan Comprender Aquellos Que viven La experiencia De la fe Partiendo de esto Pues hoy El libro Del apocalipsis Nos presenta Una figura Aterradora De un cordero Con ojos Con cuernos Pero no con Los normales Sino con una Cantidad Exagerada Y es porque Este libro Quiere resaltar La grandiosa Presencia De Cristo El cordero Que se inmola A sí mismo Para evitarnos A nosotros Que nos Inmolemos Para salvarnos Que derrama Su sangre Para evitar Que nosotros Derramemos La nuestra Que se ofrece Como sacrificio Para que además Nosotros Comprendamos Que el sacrificio De nuestra vida Se le ofrece Solamente A Dios Un cordero Que nos invita A la alabanza Que nos invita A estar En comunión Total Con Dios El salmo Que hoy Escuchábamos Nos invitaba A repetir Una y otra vez Nosotros Somos Un pueblo De sacerdotes Para Dios Que significa Ser un pueblo De sacerdotes No significa Que todos Tengamos que participar Del sacramento Del orden Sino Que todos Estamos Llamados A hacer De nuestra Vida Una permanente Alabanza Divina Que nuestras Acciones Cotidianas Estén Dirigidas A la alabanza De Dios Eso significa Eso significa Ser un pueblo De sacerdotes Un pueblo Que sea capaz De reconocer En todo momento La presencia Salvadora De nuestro Dios Por eso También Al final De la liturgia De la palabra En el evangelio El Señor Nos advierte Ustedes No se han dado Cuenta De que está Aquí el tiempo De su visita Si tan solo Se dedicaran A meditar Cuál es el camino Que los conduce A la paz Cuál es el camino Que los lleva A la salvación No sucederían Tantas cosas Como suceden En el mundo Jesús Nos invita Entonces A abrir Los ojos Para darnos Cuenta De que Él está Presente Y que su presencia Es salvadora Su presencia Es para que Nosotros No tengamos Que enfrentarnos A la condenación A la violencia A la guerra Sino para que Nosotros vivamos En la paz De Dios Al final De este tiempo Litúrgico Que estamos Ya concluyendo Que bueno Que podamos Entonces Revisar Nuestra vida Y preguntarnos Si ya nos hemos Dado cuenta De cuál es El camino Verdadero Que nos conduce A la paz Y ese camino Es el amor Y Cristo Es el amor Amén Haceme una ofrenda Haceme una ofrenda Haceme una ofrenda Haceme una ofrenda Darte a ti Hoy solo quiero cantar Para ti Señor Para ti Señor Haceme una ofrenda Y mi vida entregar Y mi vida entregar Como ofrenda Como ofrenda Como ofrenda En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza Oremos hermanos Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque tú eres el Dios vivo y verdadero Y el universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado la huella de tu gloria En el hombre creado a tu imagen Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz En Cristo el hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos con alegría El himno de tu alabanza Santo, santo Santo es el Señor Hosanna y las victorias Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tu hija Mercedes del Socorro Valencia López A quien llamaste de este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Hermanos El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos pues con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu espíritu Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará por sanar Cuando lloras Por las veces que intentas ser Y tratas de borrar las lágrimas Que lloras ser Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto esperas Puedes tener paz en la tormenta Cuántas veces yo me siento igual que tú Mi corazón Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Oremos Después de recibir los dones del misterio sagrado Te suplicamos humildemente Señor Que lo que tu Hijo nos mandó a hacer en conmemoración suya Nos aproveche para crecer en caridad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden ir en paz Temos gracias a Dios Hija del pueblo María De pueblo de vino y pan Eres morena y hermosa Como el sol brilla tu faz Dios al pasar por tu lado Toda la gracia te dio Hija del pueblo María Madre de hermoso amor Hija del pueblo María Más en la alegría del pueblo María